Yo dibujo puentes para que me encuentres Un puente de tela con mis acuarelas Un puente colgante de tiza brillante Puentes de madera con lápiz de cera Puentes levadizos, plateados, cobrizos Puentes irrompibles de piedra invisibles Y tú, quien creyera No los ves siquiera A ocientes uno no cruza ninguno más Como te quiero, dibujo y espero Bellos, bellos puentes para que me encuentres Un puente de tela con mis acuarelas Un puente colgante de tiza brillante Puentes de madera con lápiz de cera Puentes levadizos, plateados, cobrizos Un puente colgante de tiza brillante